Oye, tengo una jevita, bien rica, pero mal cría como ella sola, Cristina. Tengo una jevita que se llama Cristina, está rica, bien chula, luce bien fina, siempre apretada como en la de sardina, esto no es temblor que ni tampoco es gelatina, siente el boom, boom, cuando la títera camina, pasa por el bloque y retumba la esquina, deja zona de desastre como Katrina, super mega exagera desde los pies hasta la pollina, nadie sabe lo que hay detrás de la cortina, caliente y en suelta como en Jumbina, papi y mami ni se la imaginan, pero yo te voy a decir las cositas que le fascinan, los party, la oda, todo lo que está en la moda, lunes miel sin boda, licor con soda, esa Cristina sí que está en toa, pero no puedo mami, no puedo. Yo soy la tipa que te pone loco, que te rompe el coco y te pone a gozar, le gusta en la cocina, en el sofá, en el techo por detrás, él pone hasta el carro y en la marquesina, ay deja que te cuente lo que está Cristina, se arregló a ti y canta como golondrina, ay deja que te cuente lo que está por la bocina, solita, pero el que se lamba lo asesina, discrimina, te exprime como una china mandarina, en su combo la que domina, bumper con bumper las exterminas, y le ha brinca un marido a todita las vecinas, famosa en Copeya, Torrey y en Cataño, Bayamón en Ponce y en Carolina, siguió los pasos de su madrina, y ahora es más loca que las gallinas. Yo soy la tipa que te pone loco, que te rompe el coco y te pone a gozar, le gusta en la cocina, en el sofá, en el techo por detrás, el bonete, el carro y en la marquesina, ay deja que te cuente lo que está Cristina, se arrebata y canta como golondrina, ay deja que te cuente lo que está, toda la bocina solita, pero el que se lamba lo asesina, como Cristina te tengo que dejar, pero no puedo, siento que voy a morir, es que tú me lo haces bien bueno, Cristina te tengo que dejar, pero no puedo, siento que voy a morir, es que tú me lo haces bien bueno. Tengo la fruta de todos los sabores, traigo la papaya que te gusta a ti, mete la banana en mi licuadora, que este batidito te va a hacer feliz. Chupa toretito, no te suba el azúcar, tómalo todito, no te vas a arrepentir, y más para verte fruta, y si no la pruebas, tú te vas a arrepentir. Combinen aspirina, codeina, insulina, cocaína, en heroína, igualito el que camina, no cotina, en fetamina, pólvora de carabina, vitamina, todo lo que termina en guina. Oye, mi socio, ¿qué tú opinas? Yo le hago cosquilla y de la risa se orina. Cuidado. Yo soy la tipa que te pone loco, que te rompe el coco, y te pone a gozar. Le gusta en la cocina, en el sofá, en el techo por detrás, el boné está en carro y en la marquesina. Ay, deja que te cuente lo que está Cristina, se arrebata y canta como golondrina. Ay, deja que te cuente lo que está. Con la bucina, solita, pero el que se lamba lo asesina. Cristina, te tengo que dejar, pero no puedo, siento que voy a morir, es que tú me lo haces bien bueno. Cristina, te tengo que dejar, pero no puedo, siento que voy a morir, es que tú me lo haces bien bueno. deja que te cuente lo que está Cristina, en los bares está Cristina, metida. Ay, deja que te cuente lo que está, en la playita está Cristina, metida. deja que te cuente lo que está Cristina, en la casa está Cristina, metida. Ay, deja que te cuente lo que está, y se pasa allí todos los días. la Cristina, la Cristina, la vida, esta Cristina, metida, en todos lados, ya tú sabes, guayándole villa, que la no me gusta, ya tú sabes, el portaje, vamos.